Si usted no siguió en el en vivo y si no lo ha hecho, le invito a que vaya a la página de El Salvador G, portal LGBT en Facebook, ahí puede ver todo lo que aconteció antes de lo que estamos a punto de presenciar aquí en la esquina de la campana, donde se develará una ofrenda floral por todas las personas LGBT fallecidas en el tiempo de la guerra, sobre todo las mujeres trans masacradas por el ejército. Muchas que fueron desaparecidas en esta calle, en esta esquina, en el tiempo de la guerra. La develarán sus independientes de esas masacres. Bueno, y a continuación vamos a guardar un minuto de silencio en nombre de estas víctimas, como ya anteriormente lo mencionábamos. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Muchas gracias podemos pasar De regreso Este relo floral usted lo puede venir a ver Esta ofrenda floral Usted la puede venir a ver Desde la noche Del 26 de junio de 2018 Hasta El 30 de junio de 2018 Aquí a la campana Estará exhibido Estará conmemorando Todas las víctimas LGBTI Del conflicto armado Sobre todo las mujeres trans Y los hombres travestis Masacrados por el ejército Y grupos paramilitares Así mismo Recuerde Que la marcha por la La marcha De los cuyo La 22 de junio de la marcha La 22 de junio de la marcha Asimismo Aprovechamos para invitarle A la 22 de junio de la marcha Del orgullo LGBTI en El Salvador Que será El día sábado 30 de junio de 2018 Finalizamos este video Agradeciéndole a las empresas Que hicieron posible Que la federación LGBT Y nosotros como equipo ejecutor El Salvador G Lográramos haber hecho posible Este evento Muchísimas gracias Al centro comercial La campana Propiedad de Mister Donuts Del Salvador Muchísimas gracias También a la gente De Pollo Campestre Por habernos Regalado un ratito De sombra Con esta lluvia que había O mejor hecho Techo con esta lluvia que había Muchas gracias A Floristería Tamira Y en este momento Se va a colocar Como va a quedar El arreglo La ofrenda floral En la campana